Se ponen así, entonces nosotros mismos vamos a matar, ya, sin embargo, sin embargo, ellos, claro, vean la otra forma de comportamiento, ahora, ellos, ese es el problema que nosotros tenemos, entonces como ellos tienen a paparazos al mercado, nos mandan operativos, nos mandan, ya sea acá, el MTU, sea en Lima, el MTU, en medio de Paramericana, Vía Libre, la SUTRAN, en Asia, la SUTRAN, ahorita se han venido acá, en la mañana han venido acá a la balanza, ellos no tienen por qué hacer un operativo en una vía rápida, ellos no tienen por qué hacer eso, sin embargo, sin embargo, el administrador del SOYUS presenta en el operativo, ¿qué es el administrador del SOYUS presenta en el operativo? Es siempre, es más, la movilidad, la movilidad que tiene la SUTRAN, que es un H1, acá, y una Hyundai Marrón en Lima, las dos son del SOYUS, y el SOYUS mismo moviliza a todo el personal de la MTU en Lima, y acá moviliza a todo el personal de la SUTRAN, para que hagan los operativos, para poder erradicarnos. Ellos dicen que a nosotros nos van a erradicar hasta el mes de marzo, o hasta el mes de abril, ¿no? Pues no lo van a hacer, señorita, no lo van a hacer, porque mire, ve, acá hay 90 carros, y de los 90 carros son 180 personas que tienen familia, y que trabajan, y que necesitan comer. Y esa es la gran verdad. Por eso estamos luchando. Todos necesitamos trabajar. Porque nosotros también, nosotros necesitamos trabajar. ¡Queremos trabajar! 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 Los chalecos maridos, los matan, los tenemos parados allí, y todos los dejan trabajar. ¿Por qué no se va a evaluarlo a cuidar allá, que no hay accidente? Si ellos trabajan honradamente, tienen que dejarlo trabajar, que lo dejen trabajar. ¿Qué hace la alcaldesa? ¿Cuándo le va a dar solución? Aparte de eso, como dice acá la secretaria, me gusta la delincuencia. ...a una persona. ¿Qué han hecho? Digo una cosa. ¿Ni un policía? ¿Acaso ustedes como prensa se han ido a averiguar si le han indemnizado o no a esa persona? Si ese chofer ha sido castigado como debe de ser, pero si a un lado a un Iliabán le pasa algo, me imagino que ahorita no desaparece. ¿Por qué mandan eso? Si le van a esas asesinas, choferes inexpertos y todo. Que vayan a una inspección y que vayan a la categoría de licencia que todos tenemos. Lo taparon a muerte. Y que le habla de que una ocasión también ha sido tapar de puestas intraprovinciales. Con mi esfuerzo me he comprado un carrito que estoy pagando a letra. ¿Para qué? Para que estos señores, por el poder económico, por el poder político que tienen, quieran desaparecer a un grupo de peruanos. Peruanos, porque somos peruanos queriendo surgir. Y son cayetanos. Y somos cayetanos. Nosotros queremos simplemente, si no estamos en contra de los operativos, no estamos en contra del Estado, ni en contra de una regulación. Lo que queremos es que como trabajadores que nos den una opción. Que nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Para nosotros regularizarnos, para ser formales. El otro día dijeron que los vecinos de la calle... En cada sitio busca de perjudicar. ¿Por qué? Porque ellos mismos dan un mal servicio. Eso sí. Por el abuso del pasaje, por la forma como ellos van parando, están al lado. Esto va a hacer lo que le da la gana. Y también uno por necesidad. Por necesidad. O sea, nadie obliga a la gente a viajar en minivan. Todo lo que nos toca es hoy. Nada más, mira. Agrediendo, mira cómo están agrediendo. Estamos reclamando algo justo, compadre. Sí, agresión, el jefe está comenzando con las agresiones. Algo justo, estamos reclamando, compadre. Y sí, y sí, y sí, nada. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, avance! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Gracias.